¡Ey! ¿Qué pasa familia? Bienvenido a otro día más, otra reacción más. Y hoy voy a estar reaccionando a John Zeta featuring Snoop Dogg y Viz Khalifa si me gana un Grammy Remix. Esto es un featuring de locos, o sea, no me lo esperaba. Que de repente sacara si me gana un Grammy Remix con Snoop Dogg y Viz Khalifa. Snoop Dogg y Viz Khalifa son los reyes de la marihuana. Y John Zeta es el rey de la marihuana latino. Yo creo que es un featuring potente. Aparte, si me gano un Grammy ya es prácticamente un himno. Para mí, mi tema favorito de John Zeta. Y tengo mucho hype para este featuring porque de verdad que es de locos. Vamos a ver qué tal. Snoop Dogg diciendo que yo nunca he ganado un Grammy. Si gano ahora, me importaría una puta mierda. Así soy yo. Ok, vale, vale. Snoop Dogg va a ser un poco más reggaetón, ¿no? En plan, en la de si me gano un Grammy normal. No había tanto esa base. Ha cambiado un poquito la base, ¿vale? Snoop Dogg fluye donde sea. Le pones en una pista de, yo qué sé, en una pista de pádel y también fluye. Es de locos Snoop Dogg. Esta parte en la base, la de ching, 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 ching. Esta parte es buenísima, madre mía. A ver, Vizca, a ver Ojo, ojo Tengo la medicina y ella necesitaba un poco Está bueno, está bueno Vizca también Tú metes a esta Tú te metes a una fiesta de estos tres Y no sé, cambias el color De los ojos, o sea, de repente en vez de Negro, son rojos todo entero Negro y blanco ya no existe No sé, es de locos, es de locos Esta gente fuma más que yo en tres años Ey Eish Ah Suena muy bien, eh Suena muy bien esa parte de Vizca No sé por qué, pero me gusta mucho Ah Porque siempre estoy fumado Con los cristales tinteados Dale, John C Porque siempre estoy fumado Ya me gané un Grammy aunque no lo tenga Porque tengo a Anu y a Wiz Khalifa en un tema Uuuu Ya me gané un Grammy aunque no lo tenga Porque tengo Snoop Dogg y a Vizca en un tema Real, para mí la colabo más grande De latinos con americanos Para mí esto es Esto es nivel Dios Tener a Snoop Dogg en un tema ya te hace Ya te hace como una estrella Pero más Vizca Porque Snoop Dogg y Vizca cuando sacan un tema juntos nunca han fallado Estos dos son leyenda, leyenda Y John Z los metió en un tema suyo Es de locos Este es un featuring De verdad que de locos Gracias a la música comida en la mesa Gracias a mi fan me sacaron de la pobreza Ese es mi premio Ese es mi galardón De futuras estrellas Yo seré motivación Uff, uff, uff La verdad es que A ver, si no te ganas un Grammy Bueno Es jodido Pero los Grammy ya saben a quién se lo dan No pasa nada El mayor premio es que la gente En lluvia En días de frío En días de super calor Vayan a tu concierto Gasten de su dinero Trabajando tantos días De ganando dinero con su sudor Y se lo gasten en un concierto tuyo Yo creo que no hay mayor premio que ese Yo creo que Todos los artistas Tienen que sentirse satisfechos De haber llenado estadios Discotecas Haber hecho disfrutar a la gente Que más premio que dar felicidad O sea, no hay mayor premio que eso Yo estoy claro Ya sé cuál es mi misión Dios me mandó al mundo A servir de inspiración Y si algún día gano No va a ser como tú Mamándoselo a locutores Y comprando view Uff Yo soy cultura Yo tengo mi propia luz Y siempre con lo mío LHR cruz Casoleado con los cristales Lo con... Eh, joder Lo con le real LHR Grande Casoleado con los cristales tinteado Casoleado con los cristales tinteado Porque siempre estoy fumado Uff Uff Temazo Me lo descargo Va para playlist Real Esto no es un remix Esto cultura Vamos a hablar de este featuring Vamos a hablar de este featuring Durante muchos años de nuestra vida Porque esto es algo único Yo sinceramente John Zeta a mí me encanta Pero no me gusta El drill de John Zeta Lo tengo que decir Si los fanáticos de John Zeta se cabrean Me la suda Realmente el drill de John Zeta a mí no me gusta A mí lo que me gusta es el trap de John Zeta Para mí era de las... De los mayores talentos en el trap latino Quiero que vuelva a ese ritmo Quiero que vuelva para 2017 2018 Lo que hacían en esos tiempos Era de locos Temazo Temazo No, esto es un puto palo O sea, yo creo que quizás Si hubiese conservado la base anterior De... De la canción original Y no le hubiese metido tanto tonos de reggaetón A mi parecer Hubiese quedado mucho mejor Y Vizca y Snoop Dogg La hubiesen partido aún más Pero sinceramente Es un tema único Es un tema que Sinceramente Es el mayor logro de John Zeta Hasta ahora en su carrera Tener a Snoopy y Vizca En un tema es... Coño, ¿a quién no le gustaría Tener a Snoop Dogg y Vizcalipa En su tema? Así que nada Que John Zeta siga así Espero más trap de él No sé Si sigue en ese mood Bueno, en drill Está bien Pero yo lo que espero Es trap duro Y nada Si te ha gustado la reacción Dale like Suscríbete Comenta lo que sea Que eso Da moral El que hace la reacción Y si te... Si te mola más Y quieres saber más de nosotros Síguenos en Instagram Síguenos en Twitch Síguenos en Patreon Porque hay muchas reacciones Que no nos dejan subir aquí Y las subimos en Patreon Recuerda que en Twitch Continuamente estamos haciendo reacciones Así que si te quieras pasar en Twitch Y pasar un buen rato Charlamos Todo chido Pues ya tú sabes Y nada Que disfrutéis mucho De vuestro día Y que estéis tranquilamente Cenando con vuestra family Y bien fumaos Pero con responsabilidad Fumad con responsabilidad Que si no Hay mucho que se les va Chao familia Chao